...se están presentando parte de los actos que se van a llevar a cabo en memoria en recuerdo de Johan Cruyff. Se van a proyectar unas imágenes del que fue jugador y entrenador del conjunto azulgrana y también de la selección holandesa entre otros equipos. En un equipo siempre hay que tener buenos peloteros. Un pelotero no se ve a ver. Si no puedes ganar, hacer un pelotero. En mi equipo, el portero es el primer atacante. ¿El delantero? Es el primer defensor. Es todo muy sencillo si marcas un gol más que tu oponente ganas. El fútbol se juega con el CDN. Este es uno. Mister, en un momento dado me dejaste muy tocado. Que descanses en paz. Te quiero mucho. Jugar en el Barça fue gallina de piel. Jugar al fútbol es muy simple, pero jugar un fútbol simple es la cosa más difícil que hay. ¡Gol, gol, 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 gol! Johan. Todo es mi charla. Chavales, salir al campo y disfrutar. Para marcar, debes saltar. Para marcar, debes saltar. Para marcar, debes saltar. Impresionante y de forma, aparentemente simple, simplemente con las frases así célebres y los momentos, los mejores momentos del Barça de Cruyff, sobre todo en la etapa como entrenador. Fantástico homenaje, sin complicarse la vida, pero muy sentido. Ha roto aplaudir el público del Camp Nou. Al final el mejor homenaje es aquel que de forma espontánea se lleva a cabo. Insistimos, jugadores hay muchos, jugadores buenos también, pero futbolistas y personas que hayan cambiado parte de la historia en este caso de un deporte como es el fútbol, que hayan sido un precursor como el caso de Johan Cruyff, muy poquitos. Era un mito, asciende a la categoría de leyenda, siempre en el recuerdo, siempre bien presente, Johan Cruyff. Y además es que cambió el Barça dos veces como entrenador. ¡Gracias por ver el Barça dos veces como entrenador! ¡Gracias por ver el Barça dos veces como entrenador! ¡Gracias por ver el Barça dos veces como entrenador! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el Barça dos veces como entrenador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!